¿Cómo te llamás? Sergio, Sergio, Sergio. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció la obra? Me resultó fascinante la obra. Comentaba que siempre es interesante cuando a uno le permiten profundizar en los propios sentimientos. Entonces, como la obra se llama Espejo, justamente, nos permite vernos a todos, porque a nadie le resulta ajeno el conflicto o el vínculo de amor entre madres e hijos, que siempre puede estar revestido en lo cosmético de cierta tensión, pero que evidentemente el amor siempre prevalece porque un vínculo tan fuerte, tan filial, tan sanguíneo, no puede, no hay manera de que pueda resquebrajarse, por más que parezca que sí, por más que parezcan que existen las tensiones, el desamor, siempre son excusas para amarnos y para querernos más, fundamentalmente entre madres e hijos. ¿Y qué te pareció las actuaciones de Diana Llano y Maida Filippini? Las actuaciones me parecieron formidables porque es tan complejo el abordaje de interpretar madres e hijos y tanto Diana en su rol de madre con cierta malignidad, pero que evidentemente como una especie de mamushka cuando en sus capas afectivas lograba abrirse, también decantaba en el amor que toda madre tendría que tener y naturalmente que también Maida estaba brillante en ese papel tan desgarrado, de tanta entrega, con resultados a veces desde lo lineal no tan precisos, pero que evidentemente esconde el amor que sentía por la madre. Así que las dos actrices, Diana y Maida, transmitieron con perfección como si fueran dos gemas, como si fueran orfebres de la propia confección artística y nos deslumbraron. Así que disfrutamos muchísimo, nos entristecimos también porque la obra tampoco es color de rosa, pero como la vida es así también, uno se va con una especie de aprendizaje de cómo tienen que ser los vínculos y de cómo tenemos que esmerarnos para pulirlos porque solos no llegan. Entonces sí o sí tienen que ver la obra Espejo que ven tus ojos.